Conciertos, presentaciones artísticas y exposiciones destacan entre las actividades donde cada manifestación tendrá lugar. La Casa de Cultura Benjamín Duarte y todo el sistema en el territorio propone variados espacios. Estaremos haciendo diferentes actividades en las comunidades, en los barrios, en los barrios vulnerables, donde también muy importante es el vínculo que tiene la comunidad con los instructores de arte. También la Brigada José Martí en el municipio y la provincia van a estar haciendo diferentes actividades con su aniversario también del inicio de fundados ellos como brigadistas. Así que los invitamos a que esté con nosotros en todo este tipo de actividades que se van a hacer por la Junada de la Cultura Cubana. El objetivo principal será conmemorar acontecimientos relevantes que atesoran nuestra historia patria y la cultura cubana mediante una programación que promueva los valores y expresiones del patrimonio cultural de la nación. Entre las dedicatorias de la Jornada Cultural está el reconocimiento a la labor de los jóvenes artistas y el homenaje al poeta santiaguero José María Heredia en el aniversario 220 de su nacimiento. Alien a Armas Enríquez no disurde.